¡Aplausos! 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 Anda adelante con un turma entre las sombras Si era que tu cuerpo altera con mis besos Lo trafaco por la tuna de tu pecho Por estar en lojecina de dużo Y nos agarramos en el vostroesters长 Y pone el apoio en un chisa en los ojos Amor y salvaje 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 Amor y salvaje